¡Ah! ¡Vamos, Luke! ¡Cuidado! Si te matas, tus padres me matan. ¿No crees que Luke se mueve como un mago? Sí. Sabe desaparecer cuando hay que ordenar. ¿Por qué dos cámaras? No decido cuál es tu mejor lado. Además, si parpadeo y me pierdo algo, tengo dos videos. Bien pensado. Yo parpadeo y me pierdo todo. ¿Eres su amiga? Ojalá. Estamos juntos en matemáticas. Considerando sus notas, me sorprende que Luke vaya a matemáticas. Oh, sí me va. Tengo un video que lo prueba aquí. Está enviando mensajes, arrojando bolitas de papel. Aquí está durmiendo también. No sabía que Luke podía dormir sin que ni el koala. Ah, que por cierto, no es un oso de peluche con el que aún duerme. Pues eso sería algo inapropiado de revelar. Nada, lo que importa es que Luke debería aprender matemáticas. Bien, yo tengo 10 de promedio. Ayudaría a Luke con sus notas y a ordenar. ¿Tendrías mañana a llegar a Luke a estudiar? Mmm, déjame ver mi agenda. ¡Sí! Oye, Luke, te conseguí una compañera de estudio. ¿La pesada Connie? ¡Au! ¡Au! ¡Conocen mi nombre! ¡Oh, oh, 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 oh! Hey, just say, hey, just say. It feels like a party every day. Hey, just say, hey, just say. Hey, just say, hey, just say. My whole world's just changing, turning around. They got me going crazy, they're just shaking the ground. But they took a chance on this new girl and down. And I don't wanna let them down, 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 down. Hey, just say. Hey, just say. Hey, just say, hey, just say. Hey, just say, hey, just say. Beca, me escargué una nueva aplicación de predicciones. Es el ojo místico del futuro. Predice el futuro. Oh, yo también lo hago. Terminé de hablar con Ravi sobre su ojo místico del futuro. Sí. Uh, qué miedo. Mercado, no menospreces a mi adivino digital. Oye, Ravi, ¿jugas a los polis princesas conmigo? Ojo místico del futuro, ¿debo jugar a las polis princesas? Vuelve a preguntar más tarde. Me temo que no puedo comprometerme ahora. Es que necesito otra princesa en Polilandia. Ravi, no te estoy pidiendo que me firmes un préstamo. Ojo místico del futuro, ¿debemos consumir este cereal? Las señales dicen que no. Oh, leche cortada. El ojo místico tenía razón. Eso prueba que predice el futuro. No, solo prueba que Bertram es flojo y que no sale a comprar mucho. Iría, pero es que está tan lejos. ¡Entregan a domicilio! No, la puerta está lejos. Luke, ¿tiene el koala nueva en tu cama? No, ¿crees que tengo cinco años? No necesito ese oso de peluche. Bueno, tal vez entonces es momento de que hiberne. ¡No! ¡Su sobrerito no está! Ahí tienes, amigo. Todo bien. Tú, ah, no querrás que conmite de aquí. Es increíble que invites a la pesada Connie a estudiar aquí conmigo. Siempre me está observando. ¿Qué? Tú siempre me estás observando. Bueno, sí, pero lo hago con dulzura y simpatía. Además, pasar tiempo con Connie disminuirá mi popularidad un 80%. O sea, la mitad. ¿Ves? Necesitas ayuda con matemáticas. Bueno, Connie va a llegar en unas dos horas y... Mejor en dos segundos. ¡Hola, Luke! Llegué temprano, pero... ¡Estaba ansiosa por verte! ¡Aprendiendo matemáticas! ¡Ojo místico del futuro! ¿Es seguro llevar al señor Kipling a pasear? La respuesta es... ¡No! No escuches a este estúpido ojo. ¿Te atreves a burlarte del ojo místico? ¡Claro que me atrevo! ¡Dame eso! Creo que tú no sabes nada. Así es. Te voy a cerrar, ojo místico. ¿Acaso harás algo al respecto? No hay dudas. No quisiera quedar en medio de tu golpeza mística. ¿Ves? Y nada pasó. ¡No! ¡Eso pasa cuando prendes al ojo místico! ¿Por qué? ¡No te preocupes, Uri! Tendrás el resto de tu poni cuando salga por el otro lado. ¡Muy bien, Luke! Aquí hay uno. Tres X... ...más seis... ...es igual a quince. Resuelve la X. ¡Wow! ¿Está bien escrito? ¿Las matemáticas no son números? Vamos, Luke. Tú puedes. Piénsalo como... ...un baile. Si tienes un total de quince pasos en tu rutina y haces seis pasos, ¿cuántos pasos te quedan? Nueve. Sí, con te revís que mis fans siempre me piden. ¡Esos son matemáticas! Sabía que tenías el potencial tú, más de brillante. ¡Ajá! Estamos tratando de estudiar. Lo siento. Dejaré que los matematetas prosigan. Voy a sustraerme a mí misma de la ecuación. Y, Luke, tengo otro problema para ti. Hay una fiesta de disfrazas de Harry Potter y una chica necesita una cita. No veo nada. ¿En qué página está? No hablo de matemática. Hablo de química. No estudio química. Ah, Connie, ¿te molestas si me llevo algo un minuto? ¡No! ¿No ves que Connie quiere que la lleves a ese baile? ¿Qué? ¡No! Es solo una noche. No oiré a ningún baile de disfraces escolar con la pesada Connie. No es pesada. Además, debes enfocarte en chicas de tu edad. Si sigues diciéndome cosas, me quedaré calva de los nervios. ¡Uy! Calva no es lo mismo. ¡Bien, Connie! ¿Te gustaría ir a esa increíblemente aburrida fiesta de Harry Potter? ¡Estás asombroso! Ya elegimos los disfraces. Quiero que todos vean lo lindo que los vemos juntos. ¡Tengo que tallarte una varita! No sé qué cuchillo usar. Ella va a tallarme una vara. ¡Colecciona cuchillos! ¡Ahora es pesadita muy peligrosa!